Además de grandes emociones, los paracentroamericanos permitieron a los amantes del deporte conocer otras disciplinas. Tal es el caso del golbol, el único deporte paralímpico creado para personas con alguna discapacidad visual. El deporte nace poco después de la Segunda Guerra Mundial como una forma de darle rehabilitación a las personas que tuvieron algún problema en su vista a causa de ese evento. Y poco a poco, a partir de ese momento, se vino formalizando hasta llegar a los años 70 a tener el primer campeonato mundial de golbol y después la participación en Juegos Paralímpicos. Y hasta el momento se cuenta con una estructura muy grande a nivel mundial de lo que es este deporte. Cada equipo presenta a tres jugadores en la cancha. El objetivo es introducir la mayor cantidad de goles en el marco del adversario, el cual es de 9 metros de largo por 1.30 metros de alto. Es la primera vez que Costa Rica se mide a las diferentes naciones centroamericanas. Hemos topado con un alto nivel, principalmente en la rama femenina. Y al ser nuestra primera experiencia, hemos tenido el día de ayer un resultado positivo. Y los demás nos han ayudado a crecer desde otro punto de vista, pero no hemos podido lograr salir adelante con el marcador. Hace casi dos años se conformó la selección costarricense, a partir de talleres de familiarización del deporte. El nivel competitivo de los ticos aún se encuentra en desarrollo, pues hacen falta fogueos y que se extienda la disciplina en el país. Muy feliz de que Costa Rica sea la anfitrión de estos juegos. El golbol es un deporte muy popular. Alrededor de 100 países juegan golbol. Espero que este deporte optativo se vuelva más popular en Centroamérica. Para que todos los jugadores se encuentren en las mismas condiciones, se les coloca unos parches en los ojos a los atletas con baja visión. Lo más importante para los competidores es la concentración para dimensionar el espacio físico y el desplazamiento del balón. Como público lo que se debe saber es que se ocupa el mayor silencio posible para no distraer a los jugadores, porque cualquier sonidito, digamos, uno cuando está con los ojos vendados, especialmente por no ver, uno tiene muy fino el oído hacia otros sonidos. Entonces cualquier otro sonidito lo distrae a uno y esos son segundos valiosos a la hora de atajar una bola. Yo lo conocí por medio de mi hija Marta, porque no sabía nada de que existía ese deporte. Cuando Marta me contó, entonces vine a verla a entrenar y me di cuenta de cómo era el asunto. La experiencia para los jugadores del golbol es lo más valioso que pudieron llevarse de estas justas paracentroamericanas, en una disciplina que les llena de satisfacciones. Con trabajo periodístico de Álvaro Centeno, Luis Ramírez para Nexos.